Ahora vamos a analizar una pequeña parte de esta popular serie televisiva que se llama Kevin Can't Himself. ¿Ok? Lo vas a escuchar. Trata de analizarlo. Trata de entenderlo. Si no lo entiendes, no hay problema. No te pongas mal. Yo te voy a ayudar paso por paso a entender y a descifrar qué es lo que están diciendo estos nativos en esta serie televisiva. Pon tus cinco sentidos. Escucha muy bien. ¿Eso es por eso que piensas que fue a la doctora del bebé sin ti? Definitivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Nada? Bueno, es posible que hayas entendido algunas palabras, pero no del contexto en general, ¿verdad? Ahora lo analizamos conmigo. Vamos a ver la primera frase. A ver qué dice esta persona. ¿Por qué piensas que fue a la doctora del bebé sin ti? ¿Eso es por eso que piensas que fue a la doctora del bebé sin ti? ¿Eso es por eso que piensas que fue a la doctora del bebé sin ti? ¿Eso es por eso que piensas que fue a la doctora del bebé sin ti? ¿Significa? Ah, así que ¿por eso crees que ella fue al médico de bebés sin ti? Pronunciación. Empezamos con... Esa es una bocada abierta, larga, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es cambiar ese aú por un sonido más corto, una schwa. Muy corto. So, so, that is lo vamos a contraer por that, that's. Sí, muy bien, that's. Usamos contracciones todo el tiempo, ¿verdad? Seguimos con la palabra why, why you, why you. Aquí no vamos a pronunciar you con una vocal larga, abierta, you, you, no. Lo vamos a cambiar por un sonido más corto que es... Uh, uh, un sonido corto que puedes encontrarlo en palabras como book. What book should, could. La boca está relajada, no hace el redondeo como cuando haces con u, ¿verdad? So, that's why you, so, that's why you, so, that's why you think. Está acá al final de think, no lo vamos a pronunciar, lo vamos a cambiar por una parada de consonante, ¿sí? Se pronunciaría como think, think, ¿qué significa parar el consonante? Que vas a frenar el sonido, no lo vas a pronunciar al 100% como think, pero un 20, 10% think, think. Y ese aire que se te queda almacenado ahí cuando lo frenas, think, lo expulsas en el siguiente sonido. Think she, think she. ¿Qué tenemos hasta ahora? So, that's why you think. So, that's why you think. That's why you think. Vas a enfatizar esa palabra, that, ¿ok? So, that's why you think. Parada. Ahora vamos con la siguiente parte. She went to. Aquí, to, vamos a usar una pronunciación más débil que es ta, ta. No to, pero ta, ta. Ahora, ¿qué pasa con la te en went? Esa te va a desaparecer. La regla de pronunciación te dice que si el sonido de la te está entre dos sonidos de consonantes, entonces esa te se va a omitir, ¿sí? Esto pasa por la articulación. Esto pasa de forma natural. She went to. She went to. She went to. Esa es la reducción. She went to. Siguiente palabra. The. The. Esta palabra seguro que te enseñaron a sacar la punta de la lengua, ¿verdad? Pero, en inglés conectado, cuando haces este movimiento te va a impedir, te va a bloquear que fluyas con la pronunciación. Entonces esa TH se cambia por una tap. The. 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 La punta de la lengua está detrás de los dientes superiores. Da. Da. She went to the. She went to the store. She went to the four deuces. She went to the. She went to the. She went to the. She went to the. Ahora vamos a conectarla con baby. Baby doctor. Doctor de bebés, ¿verdad? Baby doctor. Cuando dices doctor, esa A es abierta. Vas a soltar la mandíbula y vas a enfatizarlo. Doctor. Tr. Tr. Doctor. 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 No lo vamos a pronunciar así. Lo vamos a decir without you. Without you. Without you. Without you. Without you. Enfatizando esa última palabra porque es una pregunta, termina en una pregunta. Without you. Without you. Cuando la T y la I se juntan, la regla de pronunciación que te dice, que se forma un sonido CH. 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 ¿Verdad? Without you. Without you. ¿Verdad? ¿Qué tenemos hasta ahora? She went to the baby doctor without you. She went to the baby doctor without you. Ahora lo ponemos todo junto. Para esto, vamos a copiar el mismo tono de voz. Vas a enfatizar that's. La primera sílaba en doctor. Y cuando digas without you, lo vas a decir without you, lo vas a elevar el tono de tu voz. Muy bien. Un poco lento sonaría como... So that's why you think she went to the baby doctor without you. So that's why you think she went to the baby doctor without you. ¿Más rápido? Sí, lo puedes hacer. So that's what you think she went to the baby doctor without you. So that's why you think she went to the baby doctor without you. Ahora es tu turno. Muy bien. Si no te salió, puedes volverlo a repetir. Repítelo cuantas veces sea necesario. Esto te va a ayudar con tu fluidez en tu pronunciación y te va a ayudar un montón con tu listening. Tus oídos se van a desbloquear y van a escuchar inglés real todo el tiempo. ¿Sí? Es magia. Ahora trata de descifrar la siguiente palabra. Esta es una palabra fácil, pero escúchalo muy bien. Definitely. 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 Muchas personas tienen duda con la pronunciación de esta palabra. No es definitely o definitely. No. Es definitely. Tiene dos pronunciaciones. Así que vamos paso por paso. ¿Cómo pronuncias este tipo de palabras que a veces son un poco complicadas? Las vas a dividir en sílabas. Sonido por sonido. ¿Sí? Aquí ves unos puntos rojos. Eso quiere decir que estoy dividiendo las sílabas, los sonidos de esta palabra. Para la primera pronunciación tenemos ¿cuánto? Cuatro sílabas. La primera es deaf. Deaf. Y esa es la sílaba que tenemos que ponerle más fuerza. Es como que cuando tienes palabras en español le pones un acento, pero en inglés no tenemos ese acento. Así que solo por oído tienes que descifrar dónde ponerle el acento. Aquí es deaf. Esta sílaba es donde le ponemos la fuerza. Deaf. Deaf. Le puse ahí unas tres Fs para que pronuncies esa F muy fuerte y clara. Deaf. 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 Porque si lo pronuncias muy débil suena un poco extraño. Deaf. 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 No. Deaf. Deaf. El siguiente sonido es una E corta. Se pronuncia como E. E. Boca relajada. E. E. Solo usas la garganta. E. E. Siguiente sonido. Una E. Una N. Una E corta. Ne. Ne. Y esa T. Esa última T no vamos a decir net. Net. No. Lo vamos a cambiar por una parada de consonante. Frenas el sonido ahí. En un 10%. Net. Net. Y expulsas lo que te queda ahí en el pecho. La última consonante. Li. 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 Ok. Lo tienes. Vamos todo junto. Deaf. E. Net. Li. Muy bien. Ahora vamos todo junto. Definitely. Definitely. Más rápido. Definitely. 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 Tu turno. Muy bien. Muy bien. La segunda pronunciación es muy parecida. Pero vas a eliminar el segundo sonido. La E corta. Dices def. Y te saltas directamente a net. Li. Definitely. Definitely. Verás que no hay mucha diferencia. Pero. Existen. La posibilidad de pronunciar esta palabra en estas dos formas es posible. Definitely. And definitely. Definitely. ¿Puedes escuchar la diferencia? Espero que sí. La diferencia es muy mínima. ¿Sí? Ahora es tu turno. Dilo. Definitely. Definitely. Muy bien. Ahí lo tienes. Definitivamente. Definitely. Oh. Definitely. Ahora trata de analizar. Trata de descifrar qué es lo que está diciendo esta persona aquí. But if these quacks get in her head. 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 Aquí estamos usando un verbo frasal que es get in. Get in her head. Meterse en su cabeza. Get in puedes utilizarlo en diferentes contextos como que, por ejemplo, don't let her get in your head. No dejes que ella te influencie. Don't let him get in your head. No dejes que él te influencie. ¿Sí? Tu forma de pensar. No dejes. No dejes. Aquí estamos hablando de quacks. ¿Qué es un quack? Quack, quack, quack. Como un pato. Quack, quack, quack. Pero quacks generalmente se refiere a un doctor que hace mal uso de su profesión. Te diagnostica o te da ciertos medicamentos que al final no funcionan. Solo por ganar dinero. Entonces, ese es un quack. Puedes dirigirte a ellos como quacks, quacks. ¿Sí? En español, charlatanes, habladores. No sé cómo lo dirías en tu país. ¿Sí? Pero ahora ya tiene más sentidos, ¿verdad? But if these quacks get in her head. Muy bien. ¿Cómo lo pronunciamos? Vamos a unir las palabras. But if lo pronuncias como si fuera una sola palabra. But if. But if. Esa T en but se vuelve flap, ¿verdad? Una flap T. But if. But if. But if these. These. Asegúrate de pronunciar la I larga ahí. But if. But if these. But if these. Con una Z muy suave al final. But if these. But if these. Quacks. Quacks. Ahí tienes una A ligada. A. As in apple. Apple. But if these. Quacks. Get in. Get in. Aquí como pronuncias get in. No lo pronunciamos así. Vamos a usar la regla de pronunciación que te dice que cuando tienes la combinación de sonidos T, vocales y una N, las vocales desaparecen. Esa T se pronuncia como una parada de consonante. Get. Get. Get in. Y te saltas al sonido N directamente. Get in. Esta pronunciación puedes encontrarlo en palabras como algodón, cotton, cotton, cortinas, curtains, mi nombre, Martín, Martin, ¿sí? Siempre que tengas la combinación T, vocales, N, las vocales desaparecen entre medio. No importa si son uno o dos o más. Get in. Get in. Get in. Así es como se pronuncia esto. Get in. Her. 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 Combinación de consonantes. H-R. Her. Her. Y por último, head. Head. ¿Cómo suena todo esto? Enfatizas quacks en head. But if this quacks get in her head. Muy bien. ¿Lo tienes? Puedes poner pausa y repetir cuantas veces se te sea necesario. Vamos a decirlo un poco más rápido. But if this quacks get in her head. Un poco más rápido. But if this quacks get in her head. But if these quacks get in her head. Ahora es tu turno. Muy bien. Ya lo tienes. Vuelve a repetir si no te sale. Si no estás seguro de algún sonido. ¿Sí? La repetición. La buena repetición hace al maestro. ¿Sí? Ahora trata de descifrar con bisturí. ¿Qué es lo que está diciendo esta persona aquí? She might try pinning her issues on my bees. She might try pinning her issues on my bees. She might try pinning her issues on my bees. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Wow. Muchas cosas. Está usando expresiones. Desconectando las palabras. Todo se juntó en esta oración. Ok. She might try. Vamos a usar el verbo modal might. Para explicar. Para expresar posibilidad. Una posibilidad muy baja. ¿Sí? She might try. Puede que. O podría intentar pinning on. ¿Qué significa este verbo frazal? Pinning on. Significa echar la culpa a alguien. ¿Ok? De algo que no hizo. Por ejemplo. Si tienes un juguete y lo destruyes. Y le echas la culpa a tu amigo. Podrías decir. I pinned on him. I pinned on him. I pinned on him. Le eché la culpa a él. ¿Ok? ¿Ok? Beans. Beans. Esto hace referencia a las bolas. O como quieras llamarlo. A lo que tenemos los hombres. ¿Sí? Ya lo entiendes. No te tengo que dar más explicaciones. ¿Sí? Esto se traduciría como. She might. She might try. Pinning her issues on my beans. Ella podría intentar echarle la culpa de sus problemas a mis. Modas. Ya lo tienes. Ok. Pronunciación. She. Lo pronuncias tal cual. She might try. Esta T en might try. Lo vamos a omitir. La regla de pronunciación. Otra vez. Te dice si el sonido de la T está entre dos consonantes. Entonces se elimina. My. My. En este caso está entre la Y y la T. Y la TR. Might try. Might try. She might try. ¿Lo escuchas? You might try school. I might try again. Ok. Pinning. Pinning. No lo pronunciamos así. Lo vamos a pronunciar con una E corta. Pinning. 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 Pinning her. ¿Y cómo pronuncias esta palabra? No se pronuncia issues. No. Se pronuncia como issues. 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 Ok. Issues. Dices ish. Y después como si estuvieras diciendo you. Use. Issues. Issues. On. On. Un sonido abierto, redondo. Es una A. No es por si acaso una O como en español. Como en sol. No. No es esa O. Es A. 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 Una A profunda y redonda. A. On. 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 On my beans. Ok. On my beans. Con una Z al final muy suave. Beans. Todo junto. Un poco lento sonaría como. She might try pinning her issues on my beans. Vas a enfatizar her y la palabra on para copiar la misma entonación. Vamos todo junto otra vez. She might try pinning her issues on my beans. ¿Lo dices? She might try pinning her issues on my beans. She might try pinning her issues on my beans. Ahora lo dices tú. Muy bien. Espero que te haya salido. Si no, lo vuelves a repetir. Ahora vamos a tratar de entender qué es lo que dice en esta parte final. ¿Qué significa? No, ella no lo haría. Y la otra persona dice. Sí lo haría. ¿Sí? Ese sonido de admiración, ¿no? De sorpresa. She wouldn't. She wouldn't. Ahí vamos a pronunciar la pronunciación completa. She wouldn't. ¿Cómo pronuncias esto? Con una U corta. U. U. She wouldn't. She wouldn't. Muy bien. Y la otra persona dice. She would. She would. ¡Oh! She wouldn't. She would. She wouldn't. She would. ¿Lo dices? ¿Tú? Ahora. Muy bien. Buen trabajo. Para este siguiente ejercicio. Lo que vas a hacer. Es. Vas a ver la transcripción. Y vas a tratar de copiar la misma pronunciación. ¿Sí? Vas a escuchar el audio original. Y después. Vas a tratar de pronunciarlo de la misma manera. Vamos a empezar. ¿Eso es por eso que crees que fue a la doctora del bebé sin ti? Definitivamente. Pero si estas cacas llegan en su cabeza. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a reproducir toda la tira. Vas a escuchar el audio original. Vas a escucharme a mí. Y después. Lo vas a decir vos. Lo vas a decir de la misma manera. ¿Sí? Empecemos. ¿Están? ¿Estás por lo que vas a ir a la doctora del bebé sin ti? ¿Estás por lo que vas a ir a la doctora del bebé sin ti? Definitivamente. Definitivamente. Pero si estas cosas se quedan en su cabeza Pero si estas cosas se quedan en su cabeza She might try pinning sus problemas en mis bees She might try pinning sus problemas en mis bees She wouldn't She wouldn't She would Muy bien Espero que lo hayas hecho muy bien Si necesitas más práctica y repetición Vuelve a repetir este video cuantas veces sea necesario Verás que en poco tiempo vas a alcanzar un nivel de fluidez muy bueno Y un listening espectacular Si sentiste que aprendiste algo Puedes dejarme un like, un comentario, seguirme Y también puedes volverte miembro de este equipo Dándole click and join También puedes darle click en el botón Un super thanks Esta colaboración me va a ayudar mucho a mejorar la calidad de estos videos Muchísimas gracias Hasta la próxima Necesitamos La próxima Una 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 Una